Ahora le damos la bienvenida al vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC, empresa pública flota petrolera ecuatoriana. Vicealmirante Estupiñán, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Buenos días, Javier Yoconda. Bueno, un saludo primero a todos los que componen y los que la audición de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Noticias. Primera emisión, tengo entendido que es el programa. Sí, primera emisión. Un gusto también, vicealmirante. Cuéntenos cuál es la lectura que hace al momento, luego que la fiscalización tiene ya 10 días para redactar un informe de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Lo escuchamos, vicealmirante. Bien, bueno, primero quisiera manifestar que es la primera entrevista después de algún tiempo, justamente para no interferir en el proceso este del juicio político. En primer lugar, decirle que yo no soy político. Yo lo que he hecho es cumplir con mi deber como gerente general de la empresa cuando descubro que es una empresa que es lesiva para FLOPEC mismo y para el Estado ecuatoriano. No estoy en contra del presidente de la República, por supuesto que no fue esa nunca la intención, pero yo he hecho lo que tenía que hacer bajo mis obligaciones y responsabilidades. ¿Cuál es mi lectura? El juicio político está en camino. El único, el aspecto más importante y finalmente el único que ha quedado como prueba dentro del juicio político ha sido mis actuaciones como gerente de la empresa para dar por terminado un contrato con una empresa extranjera, Amazonas Tanker Pool, que está demostrado y es evidente que es perjudicial para el Estado. Por más que quieran tapar, no se puede tapar el sol con un dedo, yo no tengo ningún interés. Por el contrario, Amazonas Tanker tiene mucha influencia en muchos funcionarios públicos en los que sí ha ejercido interés. Desde el punto de vista político, simplemente yo no comparecí en su momento, que me llamaron primero porque tuve que viajar al exterior por asuntos de salud especialmente, y por seguridad, y no por seguridad mía, por seguridad de mi familia. Yo no tengo miedo, yo estuve, he estado en dos conflictos y uno sabe que está expuesto a ofrendar su vida por último si fuera necesario. Entonces, estas circunstancias del juicio político, yo soy un testigo, un denunciante, no porque quería llevarlo a los juicios políticos del presidente, sino porque he manifestado la verdad de los hechos de la situación que descubrí como gerente general. Yo quisiera que salga, sea lo mejor, lo que sea imparcial, desgraciadamente pues la comisión de fiscalización está parcializada, por eso no asistí a la comparecencia porque me pidieron que vaya a responder preguntas. Yo no soy denunciado, yo no soy acusado para estar respondiendo preguntas y no hacer una exposición. Es decir, cuando me mandan el escrito, a todos le pusieron primero para que ponga con un tiempo determinado. A mí me ponen, me escriben en la comunicación que me voy a responder preguntas. Entonces, no me iba a prestar para un juego de un show mediático organizado por los que quieren defender lo que es indefinible. Y esa fue la razón por la que no me ascusé en ese momento de la comparecencia. Sí, y precisamente pues la sesión comenzó entre polémicas, ¿no? Usted como exgerente de FLOPEC lo mencionan como principal testigo de la oposición y que envió una carta en la que pidió ser atendido por vía telemática. ¿Qué contiene exactamente esta carta redactada por usted como exgerente de FLOPEC, vicealmirante? Hay dos cartas que vienen. Claro, la una pidiendo ya que me permitan comparecer porque escuchando tantos cuestionamientos. Me llaman mentiroso, me han llamado que soy un mal administrador, pero no tienen pruebas. Hacen suposiciones, hacen presunciones sin basarse en documentos, son juicios de valor. Entonces, eso, sí realmente yo estaba indignado y quería comparecer para decir la verdad de los hechos. Y la verdad es una sola, aquí no hay ni mi verdad ni la de ella, hay una sola verdad. Y eso es lo que no les gusta, pues sin tapujos, sin interpretaciones. Y esas son pruebas fehacientes realmente. Repito, no es que yo quiero irme en contra del presidente. Yo trabajé en el 2017 con todo en las elecciones, la primera elección que tuve el presidente, que no la supo defender porque la ganamos y no la supo defender. Así que no tengo nada contra el presidente, excepto que no ha hecho lo que tenía que hacer como estadista cuando conoció un problema grave, serio, que tiene que ver con la corrupción. La corrupción, en lugar de escuchar, de investigar y de tomar las acciones correspondientes, pues inclusive lo destituye al señor Valdivieso, que le ponen un informe que le hizo en 15 días. La verdad de los hechos, pues, es sentido siempre de hipótesis. Yo no hablaba de hipótesis, yo hablaba de hechos contundentes y fehacientes. Admirante Estupiñán, buenos días. Yo, Conda García, la saludo en esta mañana. Buenos días, Yo, Conda, un gusto. Y es que si el contrato original entre Flopec y Amazonas Tanker se suscribió en diciembre del año 2018 y en marzo del 2020 en el gobierno de Lenín Moreno se firmó un convenio modificatorio, ¿por qué entonces el presidente Lazo tendría razón para responder ante un contrato que no fue negociado por él y ejecutado antes de asumir el mandato, señor Estupiñán? Sí, es verdad, el contrato no comenzó en diciembre, este comienza desde el 2013. El asambleísta de Villavicencio tiene toda una investigación sobre este hecho, comienza en el 2013 en realidad, cuando se firma el contrato con PetroChina para la venta, la preventa o venta anticipada del petróleo a PetroChina. Se aprovecha un grupo de estos intermediarios para asumir el transporte del petróleo y crean una empresa. Esto venía arrastrándose con Andes Tanker, Dragun, y finalmente aterriza en Amazonas Tanker en marzo del 2020. Y eso es cierto. Obviamente no era el gobierno del presidente Lazo. Pero ¿qué pasa en el gobierno del presidente Lazo? Cuando yo denuncio este hecho porque descubro que Amazonas Tanker realmente no aportan nada, no es conveniente y no es pertinente para que exista una renovación de este contrato, basándome en las cláusulas del contrato, notifico la terminación del contrato. Eso ya es dentro del periodo del presidente Lazo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué permite que haya una renovación de este contrato por dos años más? Es decir, estamos amarrados, Flópez está amarrado con Amazonas Tanker hasta el 1 de diciembre del 2024. Eso no puede ser, pues eso es imposible. Yo puedo demostrar con números inclusive cómo es el perjuicio económico y las cláusulas estas del contrato, donde se incluye el arbitraje, una renovación automática y una serie de cláusulas que son perjudiciales para Flópez. Yo no entiendo cómo el gerente de esa época pudo firmar un contrato de esta manera. Y eso justamente, almirante. ¿Cuál es el perjuicio en sí para el Estado? Porque el gobierno, durante todas estas investigaciones, han manifestado que prácticamente en el periodo que el presidente Lazo está en su mandato, más bien hay utilidades y no hay prejuicio económico para el país. Entonces, no hay peculado. Porque peculado, según el artículo 278 del COIP, tipifica cómo y se establece que para que se cometa esta infracción, quien está en ejercicio de una potestad estatal debe apropiarse, distraer o disponer arbitrariamente de bienes o muebles e inmuebles, dineros públicos o privados. Más bien, hay utilidades para el país. A ver, el perjuicio viene de muchas maneras, de varias maneras. Yo tengo interpretado, primero, hablemos del análisis o el resultado del examen especial que hizo la Contralía General del Estado. Solamente ella determina seis millones de sobreprecios. No es que vienen a disfrazar por decir que es un pago excesivo, es un sobreprecio en el contrato de cinco buques. Cinco buques Aframax con sobreprecios que se termina seis millones de dólares que están en glosas. Existe la glosa correspondiente. Este hecho, este evento ya es suficiente para terminar ese contrato, porque los cinco buques son las mismas empresas vinculadas a Amazonas Tantra. Segundo, hay los contratos de los Time Charter, los contratos de los Fletters. En Fletamento, Floppe tiene unas pérdidas que están aproximadamente de un contrato, de un negocio de Fletters en un periodo que yo lo calculé en 22 meses, casi dos años desde que comenzó el contrato con Amazonas Tantra, que era el 31 de diciembre del 2021, en 22 meses el negocio de Fletamento de los buques llega a 216 millones de dólares. De esos 216 millones de dólares, sumado también lo que ellos reciben por el arriendo de los buques, Floppe finalmente recibe solo el 9%, 19 millones de dólares. ¿Y cuánto se lleva Amazonas? Toda la diferencia, los ciento y pico de millones. Bueno, esa es la realidad, esa es otra realidad, es decir, están aprovechándose del Estado, están aprovechando de una carga asegurada que es el petróleo ecuatoriano que no tiene Ecuador y lo aplica mediante la ley de reserva de carga para transportarlo en los buques que Floppe decida y esa carga la llevan como exportación, por supuesto, de un producto que lo ha comprado a Petroecuador, una empresa X, y no aportan en nada. Hay dos pools. Hay el otro pool que es Pandamas Internacional con buques más pequeños, que es mucho más rentable, mucho más productiva, que hace una triangulación para llevar la carga en otros mercados, no solamente en la que lleva este grupo de Amazonas, y sin embargo eso no lo hace Amazonas. Estamos hablando entonces de los 6 millones de la glosa de la Contraloría, estamos hablando también de un negocio de 216 millones en el que Floppe lleva la menor parte, lo que no es justo, y la conclusión de esto es que Floppe no necesita un socio para que le provea buques, porque los buques los puede conseguir en el mercado a precios mejores y de mejores características, como está demostrado justamente en el examen de la Contraloría. Floppe no necesita un socio que no aporte, que solamente quiera aprovecharse del petróleo, que está asegurado en la venta de Petroecuador para transportarlo a la refinería, sin aportar en nada. Ese es Amazonas Tanque. Es decir, Floppe tiene la capacidad, el personal y la experiencia para hacer el negocio, lo que necesita es buques, porque desgraciadamente los gerentes anteriores, las administraciones anteriores, se olvidaron de comprar buques. El último buque fue adquirido en el año 2009 y 2010, que yo estuve en la construcción de esos buques en los artilleros coreanos de Hyundai, dos Safra Maxx, de 110 mil toneladas, el Amazonas, el Saruma, perdón, y el Pichincha. Nunca más, desde el 2010 se ha comprado buques. ¿Qué quiere decir eso? No les interesa. ¿Por qué? Porque el negociado está en los arriendos de los buques. Entonces, todas estas situaciones son las que me hicieron ver de que Amazonas no era conveniente. No necesita, repito, Floppe, un socio así de esa manera. Admirante, justamente todo esto que estamos viviendo, porque a los ecuatorianos nos afecta de gran manera el tema del juicio político, porque hay muchas leyes que lastimosamente no se están despachando en la Asamblea Nacional, y todo está centrado y focalizado en sí, en esta investigación, y en el juicio político del presidente Lazo. Sin embargo, la defensa del presidente manifiesta de que si se cometía la irresponsabilidad de dar por terminado el contrato, que fue lo que usted quiso hacer y por el cual usted fue retirado de Floppec, las consecuencias económicas para el país habrían sido perjudiciales para los recursos públicos porque habría que pagar penalidades e indemnizaciones por daño emergente a una empresa extranjera. Bien, a ver, primero, usted lo dijo, el petróleo es un recurso estratégico del Estado, que es de todos los ecuatorianos. No podemos permitir que vengan empresas extranjeras intermediarias, así como han intermediado en el petróleo, intermedia en el transporte marítimo y se lleven los recursos del Estado. Segundo, si yo notifiqué una terminación unilateral del contrato, hay una interpretación del gobierno, simplemente de los abogados del gobierno, una interpretación de las cláusulas contractuales, que no están claras como todo este tipo de contratos cuando son hechos a su conveniencia, porque existen contratos estándar aceptados internacionalmente que se llaman los vincos. Estos vincos se los aplica normalmente y ya están estructurados como son las cláusulas. Aquí hicieron un contrato con cláusulas propias a su conveniencia. Si este contrato se terminaba, bueno, pues yo tengo asesores, descubrimos o interpretando bien que podría haber un riesgo que tampoco es tan terminante. Hay un riesgo de tener de pronto una demanda a las Cortes de Nueva York, en donde la Procuraduría siempre ha perdido las demandas, en donde la Procuraduría me pone un oficio unos días antes de que no me aceptaba y se abstenía de hacer un control de legalidad del contrato. Yo les pedí que hagan un control de legalidad justamente para ver. Sin embargo, ellos tienen, hay una cláusula de arbitraje en ese contrato que no le pidieron autorización a la Procuraduría. Esa cláusula de arbitraje yo necesitaba que me la interprete y me asesore el defensor del Estado, que es la Procuraduría del Estado. O sea, tuvieron, lo reconoció el ex procurador Íñigo Salvador, el error que cometieron al abstenerse de ese contrato, que no está fundamentado en ninguna norma jurídica. O sea, ellos tienen la obligación de justamente apoyar a las instituciones del Estado en este sentido. Y no era la razón el que la Contraluría tenía un examen, porque eso seguirá por su trámite, el examen que tiene la Contraluría General. Vicealmirante Estupiñán, ya para cerrar la entrevista, recordemos también que el presidente Guillermo Lazo evadió algunas veces después responder su primera carta. Ahora, en esta segunda, usted habla que no es el imputado, obviamente, sino más bien una víctima más de este gobierno, hecho demostrado mediante sentencia constitucional, que lo reincorpora a su cargo como gerente de la institución, pero que impiden a toda costa su reincorporación. ¿Hacia qué puerto llegará finalmente entonces este caso, vicealmirante? ¿Le costará esto finalmente el puesto al presidente Guillermo Lazo? Y le pregunto para que responda como ciudadano ecuatoriano. Dicho por usted mismo, no se considera ni es político. Lo escuchamos. A ver, permita hacer primero unas apreciaciones que tiene relación. Para terminar, las consecuencias de esta terminación ilateral, o esta exigencia nuestra de terminar un trámite del contrato, llevó a que le planteemos a Amazonas ocho requerimientos, ocho requerimientos que significaba mejorar las condiciones contractuales del contrato. Esos ocho requerimientos nunca fueron aceptados. Yo salí y nunca hubo una respuesta adecuada de Amazonas, primero. Segundo, no son cartas, son oficios. Oficios, diferencias. Una carta general tiene un número de identificación justamente para hacer un seguimiento del trámite dado. Primero, fue un oficio como gerente general, una copia que se le llegó del oficio contestado a la asambleísta Mireia Permillo, donde en detalle se explica el por qué es inconveniente. Segundo, le mando la comunicación ya personal, cuando ya me sacan del puesto de gerente general, cuando soy sustituido. Y obviamente pongo las presuntas, como una presunta, porque esto no hay pruebas. Yo tengo llamadas telefónicas, pero no estoy enseñado, nunca he grabado llamadas telefónicas, pero tengo las horas, fechas en las que tuve las llamadas telefónicas de Hernán Luque, el caro, diciendo que me sustituía. Primero, que pida la renuncia, pero luego me dice que me va a destituir, porque le clavé la puñada en la espalda, etcétera, etcétera. Y finalmente terminan en una sesión destituyente. Esos son oficios. El presidente los tuvo en su mano, los conoció. La dirección de atención sudana que dio trámite a esos oficios los envía a los dos denunciados, al gerente de Flópez y al presidente de Lenco, para que ellos contesten. Obviamente contestan informaciones sesgadas, mentirosas, y llenas de cosas sin sentido, o tratando de justificar sus actuaciones. Eso debe haber sido una denuncia formal. No podía pedirle a ellos mismos que den una explicación de lo que estaban haciendo. En relación a lo que le viene al presidente, no podría adelantar hechos, no soy político, como le repito. Yo no quisiera, el presidente quisiera que termine su gestión. Esa es mi apreciación personal. Estoy en medio de dos grupos, el grupo opositor que quiere la salida del presidente, y obviamente el grupo del presidente que quiere que continúe y termine su gestión. Como ecuatoriano, yo quiero lo mejor para el Ecuador. El presidente ha demostrado muchas fallas en su gobierno, pues esa es la responsabilidad de él. Y lo que no se ve es responsabilidad de él dentro de sus decisiones y de su actuación como un verdadero estadista que debe ser del Estado ecuatoriano. Algo que falta en nuestro país, seguramente. Vicealmirante, muchísimas gracias por la entrevista, dada la invitación a una próxima ocasión. Solo permítanme, una última apreciación. ¿Cuál era la solución? ¿Cómo se evitaba todo esto? Como una decisión del presidente de la República, por supuesto. Yo pedí que me reincorporen a Flópez. ¿Para qué? Para terminar ese contrato. Y ellos pedían la renuncia y me iba, si lo hacían cumpliendo el debido proceso, porque a mí me sacaron con ilegalidad y irregularidad que están aceptadas y determinadas por los jueces constitucionales. O al revés. Simplemente dispónganle al gerente su ruta antes, ¿ah, qué? Termine ese contrato porque es negativo, es elegido por el Estado. Está determinando la contraria del Estado. No, yo ni su opinión. Yo sí les muestro con números más de lo que dice la contraria el por qué este grupo o estas empresas vinculadas a la intervención petrolera, que viene desde la época del 2013, como bien lo ha investigado el asambleista Vicencio, es perunciar. La solución entonces era fácil. Termine Amazonas Tánquez y se acababa la historia del peculado. Se acababa, se desaparecía, se desvanecía por el famoso peculado. ¿Por qué no lo ha hecho el presidente? Se la pregunta. Él tiene que contestar. Tendrá que responderlo el presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, vicealmirante. Hemos estado con Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC, empresa pública petrolera ecuatoriana.